¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A lo largo de tus viajes por Galomir, irás acumulando muchos... ¡Suscríbete! 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 Te doy la bienvenida de nuevo a tu amada, Galomir. Los muertos han salido de sus apestosas. Esa lucecita que te sigue es un fuego fatuo. Los héroes de la galería no pueden intervenir en los asuntos de los mortales. ¡Suscríbete! Aquel combate inspiringistas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Imitaś todas blancas! Lo prefiero que no hayas معarlas contra la aglomeración se les gusta. Los zombies no te amarguen el día. Adéntrate en esta fuente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!